¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Mexicanos dan todo por migrantes hondureños y así le pagan estos, llamándoles basura. Bueno, familia, vamos a ver este vídeo donde un hondureño insultará a México, ofenderá a México, y una mexicana defenderá a México, lo pondrá bien alto. Como ya sabéis, hace tiempo hubo unos hondureños que pasaron por México con una caravana e hicieron un montón de destrozos, además de infravalorar muchísimo a México y los mexicanos. Así que de esto tratará el tema. No quiero que nos calentemos mucho, pero es que, sinceramente, no sé cómo alguien se atreve a faltar el respeto a un país que te deja estar en él y te da todo. Vamos a verlo. Y siento una vergüenza, una indignación contra todo este tipo de basura. Podríamos decir, porque eso es lo que son. Son una basura, una porquería. Hoy también escuchábamos al alcalde de Tijuana. ¿Perdona? Otro señor imbécil, estúpido, ignorante, insultando y diciendo que por qué iban a hacer relajo a Tijuana los migrantes hondureños. Insultando y diciendo, ¿y tú qué acabas de hacer? O sea, él insulta, es verdad. ¿Insulta a él? Es que él insulta. Y aparte, ¿qué hicieron tus compañeros, tus paisanos? ¿Qué hicieron cuando llegaron a México? ¿Lo llenaron de flores cuando México les dejó pasar? Es que es algo muy fuerte. Un país te abre las puertas de su casa, de su gente, y encima de infravalorarlo, como hizo la gente de la caravana, se empiezan a hablar así. Y además, diciendo que por qué el gobernador de Tijuana dice tal o cual. Perdona, los mexicanos son los que mandan sobre México, no cualquiera, no vosotros. Y si no os quieren dejar pasar hondureños, o los que sean emigrantes venezolanos, o el que sea, porque hubo polémica también con muchos venezolanos, no tiene que dejaros pasar. Si no tenéis papeles, no tienen que dejaros pasar. Lo hacen por bondad. Y realmente, yo digo así, sería la ley estricta, pero México deja pasar. No es que me vaya a Estados Unidos. Y cuántos se llegan a quedar. Y se quejan de México. Es muy fuerte. Ustedes han ido a hacer relajo a nuestro país también. Han importado, han exportado el tráfico a nuestro país. Mentira. Los marcos de sus países van y han metido la droga también a través de nuestro país. Mentira. Ustedes también son responsables de esto. Pero la mayoría de toda esta gente sinvergüenza, que no tienen dignidad, son una basura, una porquería. Eso es lo que son ustedes. Y se los digo desde aquí, desde los Estados Unidos. Muchos de ustedes se quejan de las políticas discriminatorias que Donald Trump utiliza contra ustedes y los tratos que hace contra ustedes. Pero ustedes hacen lo mismo o son peor que Donald Trump. Oye, oye, papi, relájate. Como tú dices, Donald Trump lo hace contra los migrantes. No está hablando de mexicanos en sí. O en esa época no hablaba de solo mexicanos. Es el que intentaba pasar como tú, que seguro pasaste ilegalmente. Y luego te pusiste estrellitas como ahora hablando ciudadano de Estados Unidos. United States. Porque, ¿sabéis por qué Estados Unidos generaliza con México? No por los mexicanos, realmente. Es porque todos pasan por su frontera, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Por eso lo del muro, que no lo estoy justificando, no estoy nada de acuerdo. No, no, totalmente no. Pero por eso lo del muro, por eso lo de hablar generalizando mexicanos, porque obviamente el qué pasa si es ilegal, no saben si es mexicano, si es hondureño, si es salvadoreño, no tienen ni idea. Y habla de gente como tú, estúpida también. Y yo no quería faltar el respeto, pero me parece muy fuerte que faltes el respeto tú, cuando seguramente tú o tu familia también han tenido que pasar por México. Porque seguro que has llegado a Estados Unidos de forma ilegal también. Y me parece muy fuerte, es denigrante. Es denigrante que personas que han pasado por lo mismo, falten el respeto cuando te abren las puertas, cuando te dan comida. Porque es que al 90% de migrantes que pasan por México le proporcionan comida y agua gratis. Os digo que esa gente también se queja de que, bueno, ya lo iréis viendo. O sea, es solo un minuto, imaginaros ya la indignación que hay en este vídeo. Y cuántas palabras contra México, imaginaros. Porque ustedes son, al igual que nosotros, gente que ha tenido problemas y que mantiene problemas sociales dentro de nuestros países. Y no es justo que ustedes traten a nuestra gente así. Discriminen y les tiren piedras. Muchos mexicanos viven en Honduras. Y nosotros los hemos tratado con respeto siempre y con dignidad. No sean canallas. Tengan moral. Ojalá un día la vida les pase factura. Y no le deseo el mal a nadie. Pero estoy cansado de esta gente que lo que hace es peor que lo que fomentan dentro de los Estados Unidos la actual administración. Este es un mensaje contundente para ustedes. Y para los pueblos morales. Dejen en paz a la gente. La gente no les está haciendo ningún daño. Ustedes también son responsables. Son responsables de que la gente, de que nuestro pueblo esté como esté. Han llenado, vuelvo y lo repito, los mayores americanos del mundo son mexicanos. Ahí está Joaquín el Chapo. ¿De dónde es? De México. Andai. Mario Zambada. Todos estos mexicanos. La loseta. Colombia y todo. ¿Y qué pasa? ¿De dónde son? Son de México. ¿Y cuántos millones de personas hay en México? ¿Qué representan? Es que México es eso. Es el cartel. Es el cartel México. Que Honduras es un país santo. Es un país santo. Y eso de que vienen muchos mexicanos a Honduras es mentira. Legalmente lo hemos estado buscando. Y solo... Bueno, legalmente. Que nadie va a ir ilegalmente a Honduras desde México. Es absurdo. Son 1.300 personas. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Imagínate. O sea, pero tú sabes qué fuerte que él esté criticando estas cosas. Cuando... Si tú te pones a investigar un poquito y buscas Honduras, verás cosas que ni se te pasaban por la cabeza que puedan pasar. Totalmente. Son de México. Ustedes también son culpables de la matanza, de los asesinatos que han habido en nuestro país. Y hoy vienen a discriminar a nuestra gente. No, hombre, sean serios. Compórtense. Y les pido a la gente que comparta este mensaje, que lo podamos enviar a todo México si es posible. No merecen ni llamarse mexicanos. Son una porquería, una vergüenza. Y por eso están como están. ¿Y tú qué eres? Son... ¿Sin vergüenza? Son peor de lo peor. Son lo peor de lo peor. Y se los digo, se los dice un catracho de corazón. Sí. Pero no podemos tolerar más y soportar que sigan destruyendo a nuestra gente. Que sigan burlándose de nuestra gente. Bla, 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 bla. Les pido a todos que compartan el video. Saludos. Fuera, jo. Y viva Honduras. Viva los migrantes que luchan. Que vienen en ese camino sufriendo. Exponiendo su vida. Sí, y haciendo mierdas como lo que han hecho tus hondureños en México. Y todo es culpa de los mexicanos. No lo vienen porque les gusta o porque quieren. Esta gente viene con necesidad. Sí, pues que no falten el respeto en otro país que no sea el suyo. Quiero hacer el video porque dice que al mal tiempo darle prisa. Y esto que está circulando no me gustó para nada. Porque este catracho para quien quiero responderte, querido amigo, no es que seamos racistas ni que estemos haciendo la xenofobia que está creando Donald Trump con todos en Estados Unidos quienes se hacen llamar latinos. No solamente con los mexicanos, que te quede claro. Exacto. Porque dices en tu mensaje que somos como lo que Donald Trump ha hecho y es y hace allá en Estados Unidos con los mexicanos. Se te olvida que también eres un inmigrante en ese país. Y que también se refiere a ti. Que has ofendido a los mexicanos. Que lejos de querer darte a conocer, tendrías que salir a dar una disculpa pública por habernos llamado a basura, porquería. Esos son todos los adjetivos con los que calificaste a los ciento veinticinco millones de mexicanos que representan este territorio, al que por cierto entraron de muy mala manera. Por lo visto, se ve que no les enseñaron modales ni cómo tener que ir a otro país y pedir permiso y ser agradecido. Es lo más lógico y quiero pensar, sí, que esto no lo sabes porque eres un ignorante. Nos llamaste a todos asesorados. Incluso te atreves a decir, incluso te atreves a decir que nosotros tenemos la culpa de que tu país Honduras esté como esté. Es que es muy fuerte, te lo juro. Los mexicanos no representan a todo el territorio mexicano, no representan a los millones y millones de gente que todos los días sale al campo a rajarse la madre como tus compatriotas. Y que no se vale que generalices diciendo que somos una porquería, una basura, una mierda, ¿sí? Se te olvida, hijo de la que quienes entraron por la mala a nuestro país es tu gente, ¿sí? Y entraron de muy mala manera, de muy mala gana, de muy mal gusto. ¿Dices que nosotros hemos ido a Honduras a hacer desmadre? Es que lo más fuerte, lo más fuerte es eso. Que es que fueron ellos los que entraron a México faltando el respeto, haciendo destrozos porque de verdad el bombo que dio lo de la caravana en México es muy fuerte. Porque cómo a alguien se le ocurre que te abran, imagínate que te abro las puertas de mi casa. Y vienes a mi casa y me escupes y me la quemas y haces lo que quieres. Pero qué vergüenza. Y encima tienes la cara de decir que los mexicanos han hecho daño en tu país. ¡Qué daño! Si los únicos mexicanos que están ahí seguramente es porque están casados o con hondureñas o con hondureños o por trabajo. Punto. Dudo que nadie vaya por gusto. Porque viendo lo que es México y viendo lo que es Honduras... No le hace falta ir a ningún país, os lo digo claro, os lo digo claro. Dices que los apoyas, hijo de tu... Pues como estás aplastado en Estados Unidos, qué chingón es agarrar el celular y decir yo desde aquí te apoyo. ¡No! Vente, hijo de la... Y vente a marchar con ellos ya que dices que van caminando y que sufren mucho. Vente de aquel lado, te invito a que si tienes huevos, te vengas y los apoyes. Vayas hasta adelante con ellos y los defiendas de todos los que dices según tú que los estamos apedreando y que los estamos corriendo y que estamos siendo una mierda y una basura con ellos. Se te olvida que mucha gente se desvela por atenderlos. Se te olvida que ha habido personas embarazadas, mujeres, ¿sí? Paisanas tuyas, hijo de tu... Que han sido atendidas aquí en el seguro y que se han aliviado y que han traído a luz a un patriota tuya y también bienvenidas a nuestro país. Pero no, hay gente aquí que no tiene seguro y que ni siquiera por un raspón la atienden si no tiene seguro. ¿Cómo te atreves a hablar de eso? Y a generalizar que todos los mexicanos somos esto y el otro. Cuando tu gente ha puesto en evidencia lo que son y la conducta de lo que están haciendo. ¿Sí? Allí en Tijuana, ¿qué querías? ¿Cómo querías que los recibieran? Si estamos viendo los videos, culero, de cómo están tomando aguardiente. O sea, y que me vale madre lo que se metan, no me importa. Pero no, madre, tendrías que haber salido a hacer un video para llamarle la atención a tu gente que nos ha ofendido diciendo que no les gustan los frijoles. Diciendo que no quieren esa marca de tenis, diciendo que están hasta la madre de los sándwiches o las tortas, diciendo que en México todo se come con un bolillo. ¿No crees o no tienes tantita madre de salir y de hacer un video para decirnos basura? Chicos, estoy todo emocionado con la conversación de esta mujer. Qué bien está defendiendo la bandera, la raza. Es que es normal que se defienda. Y hay cosas que me hacen pensar, tío. Y a veces qué rabia, eh. Que a gente que le ayudas tanto. Quiero decir, estás cruzando la frontera. No estás aportando al país. Te están dando de comer. Te están dando cama. Te están medicando si hace falta porque es una necesidad básica. Pero te ha dicho que les regalaron unas bambas, unas tenis. Y no. Y no, no, no. Y se quejaban por la marca. Y se quejaban por la marca. Perdona, pero ¿y tú quién eres? A ti te han enseñado lo que es la humildad. Porque no sé a vosotros, pero a mí de pequeña no me podían comprar tenis de marca. Y me las compraban de cualquier sitio y no me quejaba. Y alguien que ya es mayor y ya tendría que tener un poquito de madurez se queja. Yo ayudaría a los mexicanos. Yo ayudaría ante todos los mexicanos. Y es un debate que de esto sí, aceptar a los migrantes que pasen, quieren irse a Estados Unidos. Pero, no sé, yo por mi gente mexicana de verdad, que es la gente que de verdad a veces pues merece y está levantando el país, son los primeros ante todo. De verdad, a veces puede ser un poco radical porque sí, ellos pasan. Pero es que es eso, pasan. No se quieren quedar en México. Ellos se van a Estados Unidos. Entonces no pases. Yo qué sé, claro, sobrevuela. No, es que, no sé, es un tema complicado. Vamos a escuchar, seguir escuchando esta mujer que... Otra vez, como tú, me diga mi basura. No, hijo de tu madre, yo sé lo que soy y lo que represento. Adjetivo es bonito, sé, por eso. Y lo que tú llamas, que todos los que tienen la culpa, a los que le llaman, todos los mexicanos, los 125 millones de mexicanos que somos, no nos representan. Cada quien hace lo que se le dé la gana en tu país también, pero no nos representan. Entonces párate de huevos, llámale por su nombre y dirígete a ellos. No a la demás gente que se está desvelando, que se está quitando, que les está ofreciendo, que los está ayudando. ¿Sí? ¿Sí? No más. ¿Cuánta gente quisiera tener la ayuda, el apoyo que están teniendo ahorita tu gente en mi país? Y no es que no los querramos o que seamos igual que don... No, no es eso. Es sencillamente que hay muchas personas mezcladas con tu gente que no vienen a hacer cosas que digan muy buenas. Y hasta aquí se está viendo. Y si de por sí nosotros tenemos el país que tenemos, que está como el tuyo, de miserable con los... Pues oye, que venga gente que ni conocemos y enseguida decirnos porquerías... ¡Qué poca madre! De verdad hay que tener tantita congruencia con lo que sales a decir, porque nosotros no representamos eso. Porque hay mucha gente, y me paso también a contar entre ellos, que hemos tendido la mano a muchos paisanos tuyos. Los hemos apoyado, los hemos ayudado, de muy buena manera. Y no se vale que te refieras a todo mi país, a toda mi gente, como unas mierdas, unas porquerías que no deberíamos... Así lo dijiste. No deberíamos ser llamados de mexicanos. Dice, la mayoría de todos ustedes son basura sin dignidad. No. ¿Sí? O sea, nos lo dices desde Estados Unidos. Pásate, hijo de la... Crúzate la frontera. Y vente y ayuda a tu gente. Porque realmente, para decirlo desde allá, nada más donde te estás rascando los huevos, pues cualquiera lo hace. No. Crúzate. Vente para acá. Y ve hasta el frente de la caravana. Y ve y checa lo que van haciendo varias de tu gente, que no está dejando muy, que digamos, bien parado a tu país. Yo no estoy en contra de ningún hondureño, de ningún guatemalteco, de ningún argentino, de ningún colon... De ninguno. Todos son mis hermanos. Pero en el... Imagínate, ¿eh? En el dar está el pedir. En el pedir está el dar. Así de fácil. Y no se vale que generalices y que nos llames basura y porquería, porque no lo somos. Basura y porquería eres tú. Que estás desde allá rascándote los huevos, disqueayudando y sintiendo que tu gente... Ah, no. Vente, crúzate, catracho. Crúzate, cu... Vente y ayúdalos. Y ve cómo no fueron a ser el mismo desmadrito ahí a la frontera. Mira, ¿cómo no entraron a fuerza? ¿Cómo no hicieron lo mismo que hicieron en la frontera sur? A ver, porque no tienen un pelo de... Saben a lo que vienen. Saben lo que son. Saben lo que representan. Entonces no te hagas... ¿Sí? Y sal, deberías de tener huevos para salir y reconocer que generalizaste. Y que no tenemos por qué aguantar más groserías de nadie. ¿Sí? Ya hay muchísima gente. Muchísima gente. Así te lo digo. Muchísima gente. Malagradecida. Como para que venga uno más a quererse hacer chistosito. Correcto. Diciéndose. Los dice uno 100% catracho. No, chistos madre. Crúzate, hijo de la... Ven y ayuda a tu gente tú. ¿Eh? Y entonces agradece a mi gente todo lo que está haciendo. No se vale, güey. No se vale. Porque no somos así los mexicanos. Nos hemos pasado de muy buena gente con mucha gente que siempre busca humillarnos. Humillarnos, menospreciarnos. Se les olvida que somos un gran país. Que hemos hecho grande a muchos bolas de pente. Que no merecieron ser grandes ni ser ni siquiera conocidos. ¿Sí? Pero nos hemos pasado de buena gente con mucha gente. Siempre. Punto y final. Siempre. Entonces no vengas a decir que somos esto y lo otro. Y se refirió de muy mala manera. De verdad. Dice. No es justo. Dice que los tratemos así. O sea, él habla de que no es como se les ha tratado. Se les ha, este, esperado. Ya ahora, cuando venía la caravana, cabrón. Todavía te alcanzo a decir. A comprender. Que dijeras. Bueno, pues no sabíamos ni qué pedo. Si iba o no ver apoyo. Oye, pero ya hasta saben por qué ruta van a pasar. Ya los están esperando con comida. Ya los están esperando con casas de campaña. O con algún lugar. Este, en donde, en donde puedan pasar la noche. Dime, por favor. En dónde los están tratando así. En qué otro país. Porque en Colombia sacan a pedradas a los venezolanos. Que se meten y en Brasil igual. ¿Sí? Y cada quien es responsable de lo que hace. Yo no voy a hablar ni de los brasileños. No me importa. O sea, zapatero a tu zapato. ¿Sí? Donde fueres, haz lo que vieres. Yo estoy aquí. Y usted está allá. Y usted está allá rascándose los huevos, repito. Defendiendo a su gente que está dejando muy en mal a su país. ¿Sí? Y no representamos nosotros lo que dijiste, ¿eh? Porque digo, si se trata de nada más salir y decir. Compartan, por favor, compartan. No, no, mi hijo. Hay que saber lo que se va a decir. ¿Sí? Y yo no generalizo con tu gente. Porque yo tengo amigos hondureños que son una mamita gente chingona. De verdad. Tengo amigos hondureños que son buenas personas. Que son trabajadores. Nosotros también, pero es que hay de todo. Pero también tienes que reconocer que vienen mierditas. Que vienen pasaditos de lanza. Ya han dicho que no les gustan los frijoles. Dime tú, ¿qué comen allá tú, salmón? ¿Qué se come diario en Honduras? ¿Qué se desayuna? Porque yo tuve personas trabajando conmigo. Y de verdad, la pobreza a veces es extrema. Entonces, ¿por qué vienen aquí a decir que los frijoles y las tortillas son comidas para cochinos? Uno de tus catrachos, paisanos, aquí diciendo en Monterrey. Que es que ya de sándwich estaban hasta la madre. Es en serio. Es que es muy fuerte. Es en serio. Así les enseñan allá a hacer una bola de malagradecidos. Desagradecidos. Exacto. Y no generalizo. Pero la mayoría es verdad. Entonces, no. Si enojas y calienta. ¿Sí? Y calienta que salgas tú a decir que somos una porquería. No, una porquería son lo que vienen haciendo tu gente. Muchos de tus paisanos ya pidieron asilo político. Y se van a quedar a vivir aquí. Y no sería muy bueno que te salieras a disculpar con mucha gente. Que no tiene por qué oír la bola de... Este discurso en el pecho, güey. Y hoy como todo se entera uno rapidito. Pues mira, aquí estoy yo dándote la cara. Y diciéndote de frente que si te sobran huevos o te faltan huevos. Te paso tantitos míos para que salgas y pidas una disculpa. Y ahí estaba mi gente. ¿Sí? Porque muchos se quitaron muchas cosas por darle a tu gente. Y el tiempo es oro. Muchos no en dinero. ¿Sí? O a lo mejor no en algo. Pero el tiempo que le dedican a las personas sin conocerlas. Para atenderlas. Para hospedarlas. Para todo lo que tenga que ver con los servicios. Ahí estaba mi gente. Ahí está mi gente. ¡Guau! Pedazo de discurso. Increíble lo que la ha sacado todo, ¿eh? Un poco la ha sacado todas las notas. No, no. Pero es que realmente... Tienes razón. No, sí. No haces nada. Es que te haces un interesante. Y lo único que quieres es fama. Porque es lo único que quieres. Mientras insultas a otro país, que ese país, México, lo único que da a los migrantes son cosas buenas. Porque ya quisiera cualquier migrante llegar a un país como México. Y si no, que se lo pregunten a los migrantes que vienen aquí a España. Que ya te digo yo. Que si les cuentan lo que pasa en México, ni se acercan aquí. Porque México, como compatriota, como recibir, no hay ningún otro país que te reciba como México. Nadie que reciba como México. Ninguno. Y su gente, sin conocerte, te lo da todo. Malagradecido. Chicos, ya veis que aquí hay dos partes. Una atacante y una defensora. Nos ha gustado, obviamente, la parte de la defensora. A mí me ha gustado mucho sus palabras porque representan mucho lo que opinamos nosotros. Y ahora tocaría vuestro turno de dejar en los comentarios qué opináis sobre este caso. Sobre el caso de la caravana. Si ustedes aceptan a los migrantes o no. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Si pensáis que tendría que haber un control porque ya han pasado varias cosas como esta. De dejarlo en los comentarios. Y por favor, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Nos queremos!